Bueno, nosotros felices Mayelin, Joel Escoto, gracias Joel por esa voz tan bonita que Dios le ha dado y hoy nuestro escenario está así como florecido. Así es, de verdad queremos felicitar a Joel Escoto por esa interpretación musical, mi complemento que se adapta perfectamente a este escenario que nosotros estamos presentando y mucho más con esta programación que hoy tenemos para todos ustedes. Bienvenido a nuestros invitados Roberto. Bueno, hoy en el mes, en este mes del amor, la amistad, el carnaval y la patria, pero nosotros en esta semana quisimos darle ese toque a lo que es esa palabra tan sencilla a veces de mencionar amor, pero tan difícil de mantener en el tiempo. Sí. Y hoy sí hemos podido traer a dos parejas que han podido encajar perfectamente con esa palabra amor y a pesar de sus años de casado todavía existe y eso es lo que queremos que usted hoy entienda, que el amor no es algo pasajero, no es una moda, no es un asunto de que me lo pongo y me lo quito. El amor es algo que usted tiene que cultivar con los años, con el día a día, con el respeto, con el cariño y estas parejas hablan por sí solas. De este lado tengo aquí Mayelin a mi amigo Luis Enrique, a Pa, como le dicen. Bueno, el pionero no, él fue que inauguró el ratito con Jesús que hasta el sol de hoy, gracias a Dios, lo tenemos cada miércoles y está su esposa, Jana Blanco. Ellos tienen ya 20 años de casado, ahora mismo en diciembre lo acaban de cumplir y tienen tres hermosas hijas. Bienvenido y felicidades. Muchas gracias, Roberto, de verdad, es un placer inmenso estar aquí una vez más, como tú me decías ahorita fuera de cámara, siento que el toque de queda es mi casa. Sí. Así es, muchas gracias, para nosotros es de verdad un verdadero placer, un honor estar aquí, gracias por la oportunidad. Qué bueno. Pero también, Roberto, estamos acompañados de este lado de Jorge y María, que nos acompañan en esta noche tan especial y para nosotros es un privilegio también poder compartir experiencias junto con ustedes, que ya tienen 20 años de casados. Vamos a cumplir 20 años el próximo mes también y buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un honor compartir el espacio con nuestros hermanos aquí, los señores blancos, así que nada, gracias. Bueno, usted tiene un hijo ya adolescente, ¿cuántos años tiene? Sí, 17 años. 17 años, pero ya mide seis pies, una pulgada, está más alto que el papá, ¿eh? No como el caso mío, porque pasarle a Jorge es difícil. En el caso mío, Roberto, me rebasó de una vez. Y ni cuántas tú te diste. Un dos por tres. Qué bueno. Miren, la idea de traerlos a ustedes, aparte que son una pareja, aunque tienen 20 años de casados, una pareja prácticamente jóvenes, y han sido un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de María y Jorge, los conozco, bueno, de que se casaron, fuimos compañeros de estudio. En el caso del pastor, recién empezó aquí ese invento, bueno, usted tenía poco, alguno, un año, dos años de casado, cuando eso tenía el restaurante de vender. Salió uno a la blanca. Ajá, a la blanca. Empezando, ¿no? Exactamente. Una vida. Y hoy, 20 años después, no sé qué le pasó a que ustedes duran tantos años, porque yo no recuerdo haber transcurrido tantos años. Sí. La verdad que estamos igualitos. Sí, 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 eso es así. Entonces, háblame de 20 años, cómo se conocieron y qué ha pasado durante 20 años, aparte de tres hermosas criaturas que tienen. Sí, la historia es larga, pero como dicen por ahí, 20 años no es nada. Cuando uno está enamorado, cuando uno está enamorado, se siente como que eso fue ayer. Fue ayer que yo le escribí una carta a mi mejor amiga, éramos mejores amigos, mi esposa y yo, y me le declaré a través de una carta, señores. Pero una carta, eso no se usa ya ahora. Escrita. Es cinco páginas, dice ella. Esa era una carta, eso era un libro. Esa era un libro. Esa era un libro. O sea, cinco páginas, a mano. Ahí, ahí, ahí. Por eso fue mucha información. Sí. Eso, ya. Sí. Ya. Y nada, ha pasado muchas cosas maravillosas. O sea, las cinco páginas, no las lees porque tú eres el programa. No, no, jamás, jamás. Sí, él era mi mejor amigo. Realmente para mí fue una sorpresa cuando él se me declaró. Me dijo que estaba enamorado. Pero algo muy peculiar fue que me dijo, si me dices que no, no vamos a poder seguir siendo amigos. Ay, pero usted le puso un último. Sí. Sí. Miren, gracias a Dios que eso fue hace 20 años porque hoy eso es bullying y eso es violencia intrafamiliar. Violencia de género. Violencia de género. Bueno. Sí, entonces realmente yo valoraba mucho su amistad. No me digas. Y yo no quería perderla, por lo tanto. O sea, que por la amistad. Sí, sí. Sí. Entonces una amiga me dijo, en ese momento, dale la oportunidad. Porque nadie sabe. Amigo. Exactamente. Él es la mejor persona para hacerte feliz, que él te conoce. Le di la oportunidad y aquí estamos, 20 años después. Caramba. ¿Todavía le sigue dando oportunidades? Sí, cada día. Ay, qué bueno. Qué bello. Guau, pero eso fue un listín, pero valió la pena. Sí. Pero qué bueno que pudo tomar el paso y a raíz de eso, pues hoy 20 años no son nada y son todo realmente. Y ustedes, cuéntenme. Jorge y Mariel, cuéntenos cómo ustedes se conocieron, porque esa es la pregunta primordial para uno poder conocer una relación. Sí, porque hace 20 años, escúchame, Mayeli, hace 20 años, ya tomando aquí el ejemplo de Pastor Miguel. No es lo mismo que ahora. No, para nada. Conoce si ahora no es lo mismo que hace 20 años. Oye, una carta a mano de cinco. Y lo de la carta hace 23, porque recuerden que fue cuando yo me le declaré. Es 20 años de casado, pero duramos tres de novio. Ok, vamos a escuchar entonces a María. Pues nuestra historia es un poquito curiosa, vamos a decir. Yo estaba en cuarto de bachillerato y en la empresa donde Jorge trabajaba en ese entonces. Estábamos preparando la fiesta de graduación y como siempre uno pide patrocinio a diferentes empresas. Y a mí me tocó la empresa donde Jorge trabajaba y bueno, pues voy a la entrada, a la recepción, pido mi entrada. Me pasan a hablar con el encargado de la empresa y dejo mi carta, salgo. Y cuando voy saliendo, el guardián me dice, es joven, devuélvase. Digo yo, ay, ¿qué pasó? Devuélvase. Digo yo, pero dígame qué pasa. Dice, mire, usted no se registró, usted tiene que dejarme aquí sus datos. Digo yo, ay, pero me lo pidieron a la entrada. Dice, no, le falta información aquí. Digo yo, ¿y qué me falta? Ay, el teléfono suyo no está aquí. Digo yo, ay, Dios mío. ¿Y cuándo eso que usaba María? No había celular. No, no había celular. Era el teléfono de la casa. Era el de la casa, tú sabes. Qué lío, ¿eh? No, venga la madre y coge ese teléfono. Yo salgo muy emocionada, ya estoy en cuarto de bachillerato y yo, Dios mío, pero tal vez fue que le caí tan bien al señor que él me va a dar trabajo y por eso me pidió mi teléfono. Y llego yo a mi casa tan contenta, así muy ajena, cuando llego a mi casa y, ay, mami, tú no sabes que me han pedido el teléfono en tal empresa y yo estoy tan contenta. Tú te imaginas, salgo del colegio y de una vez con trabajo, qué encanto, ya tú sabes. Pues a los dos o tres días recibo la llamada del joven aquí, pero él como que no se identifica mucho, como para ver cómo está la chica. Sí, tú sabes, entonces nada, después se declaró el hombre. Ya. Mira, fíjate Roberto. Nueva técnica esa. Que dentro de todo tenemos como unas fusiones de historias que complementan el amor, pero en diferentes formas. Pero esa es un poco moderna, ¿eh? Muy buena la estrategia, ¿viste? ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir como pareja? Te puedo decir que el temperamento. Bueno. Estamos muy diferentes. Es el balance de una pareja. Exacto. O sea, uno, por ejemplo, usted, ¿qué ha sido lo más difícil? Yo, de momento, así, un momento específico, quizás no te puedo decir, pero sí, yo entiendo que los momentos más difíciles son al inicio de la relación, donde, como dice aquí Mariel, vienen esos roces, esos choques fuertes de temperamento. O sea, después de la luna de bien. Exactamente. Ese primer año, esos primeros dos años, son tiempos de uno como acoplarse y son los momentos donde vienen las crisis peores. Recuerdo, y ahora que tú mencionas eso, que a un mes de casado nosotros tuvimos un pleito y Giana recogió las ropas. En un pleito recogió las ropas. No le da oportunidad al tío. Sí. Y yo entonces, anoche, ay, 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 dije, déjame dejarla tranquila, mañana yo la agarro y hablamos al paso. Y entonces, el otro día la convencí y se quedó. Gracias a Dios, le debarate ese plan. Pero, como te digo, esos inicios son los más difíciles. Sí. Entiendo yo. Sí, porque... Por eso nosotros siempre recomendamos, perdón, y le aconsejamos a la pareja, cuando pasan esas crisis, que no nos entendemos, hay una frase muy de moda, la incompatibilidad de carácter, que no lo entendemos, manténganse ahí, porque en esos roces es que viene ese acoplamiento. No tiren la toalla. Es el momento donde Dios usa para que se acople. Yo entiendo también, corroborando lo que tú dices, que uno como pareja, que no ha dado el resultado a nosotros, nosotros, como todas las paredes, hemos tenido altos y muy bajos, pero nuestro problema es que hemos tratado de resolverlo el mismo día. O sea, no, no deja cosas. No, ya acumula cosas, y los sentimientos, sin... Ay, pan, 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 pan. Se va sumando, 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 cuando las cosas explotan, ya es irremediable. Sí, porque es como una bomba atómica, que se lleva todo. Yo lo compara como si fuera cuando limpiamos la casa y vamos acumulando todo el polvo debajo de una alfombra. Así es. Y a la hora de que ya se detona la alfombra, ya no hay forma de cómo solucionar los inconvenientes. recuerdas alguna ocasión especial donde tú digas bueno me compró el hombre con esto alguna en el proceso de la llamada exacto realmente jorge se introdujo muy bien en la familia y para mí eso es una de las cosas más importantes el uso de estrategia y me captó estamos viendo fotos de cuando ustedes se casaron y era muy bonita muy bonita entonces la estrategia del hombre fue la familia si él el caso ahí se ganó a mi madre a mi padre a los abuelos y a todos los vecinos eran amigos en la iglesia tenemos un concepto de familia donde que es bíblico nosotros como pastores fuimos como padres espirituales y no dicen así porque para el pastor y para la gente va bien entonces aparte estrategia de la carta se que cuál fue el punto de la carta viento la ley de la amiga y eso pero hubo el momento 37 por ahí el momento bueno realmente yo vi que él era un gran hombre porque yo lo conocía ya como mi amigo conocía parte de lo que lee sus sentimientos y realmente yo no tardé mucho en decirle si le voy a dar la oportunidad y él se encargó de enamorarme pero hay que yo quiero ese cocijo ahí cuando te digo ahí que siempre lo que detonó siempre mira ahí está moviendo con sus tres bellas hijas y quiero felicitar a producción y las tres princesas muy buena familia y felicidades luisa enrique me conquistó con pequeños detalles ya él es una persona muy detallista entonces por ejemplo él agarraba y me regalaba en ese tiempo se usaban mucho los chicles clorex verdad de cajita por ejemplo la goma de mascar clorex lo mejor para tu aliento una cajita de chicles no me diga que fue con déjame decirle entonces por ejemplo él la destapó le sacó los chicles me escribió algo dentro de la cajita volvió lo entró los tapó y me los regaló eso todavía yo lo conservo cuando tú hablas de que el chicle y que que era nuevo detallitos a donde fue que tú aprendiste eso ni siquiera cosas yo lo llegué a hacer eso cosas costosas él agarraba por ejemplo llegaba a mi casa y me decía me robé esta flor para ti detalles que no eran ni siquiera muy elaborados muy costosos pero yo veía en él un deseo de conquistar mi corazón y eso me hizo enamorarme profundamente de él fue lo que te escribió en el chicle o la flor que te regaló todo porque lo de él era todos los días el tiempo estaba para ti y te tengo después de la pausa televisión vamos a un cortecito porque tenemos una producción tenemos allí los milenios hicimos un concurso a través de las redes sociales del toque de queda en donde las parejas subían un selfie entonces lo que tuvieran más like se ganaban premios de nuestros patrocinadores como el capriz portobelos restaurant y un masaje de nutri beauty entonces hoy tenemos también esa pareja que anda por ahí que también son parte de esta producción también tenemos ahorita vía telefónica a elvis martínez quien está en la ciudad de nueva york digo de eeuu en una gira romántica y va a hablarnos de su nuevo vídeo que encaja un poquito a la inversa de lo que es el amor que es infieles luego de esta pausa señor director regresamos con este programa especial de día del amor la amistad salve 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 salve